¿Qué se siente volver a jugar en estas tierras? Muy contento, yo soy de Pehuajó, puedo venir a verme en mi familia, acá me veo jugar las personas que me enseñaron a jugar al padel como es el padre de Matías Díaz y la verdad que muy contento, uno intenta estar aislado de todo eso, va a ser difícil, pero muy bien, muy bien, aparte a mi me encanta que el padel en Argentina esté con usted, que nos vengan a ver, que demostremos que el padel en Argentina está más vivo que nunca. La historia deportiva de Belasteguina empezó con el fútbol, como central del club San Martín de Pehuajó. Fue cuando inauguraron una cancha de padel al lado de su casa que se dio cuenta de que ese era su camino. Yo me pasé del fútbol al padel porque soy de Pehuajó, era un defensa central que te pegaba patadas por todos lados y los clubes de Buenos Aires iban a buscar a los que hacían goles, entonces con el fútbol me hubiera quedado jugando en Pehuajó y con el padel empecé a viajar por Argentina y digo, mirá, voy a usar el deporte para conocer mi país y ese deporte que lo tenía como hobby se convirtió en mi profesión, pero sigo, sigo teniendo adentro esa sangre de futbolista, frustrado, pero bueno, en el padel creo que tampoco me salió del todo mal. Aunque el padel sigue creciendo a nivel internacional, todavía hay muchos que no terminan de entender del todo de qué se trata y lo comparan con el tenis. Yo no lo compararía nunca porque es un deporte de ciento y pico años de historia con uno de treinta y algo. Tenemos que copiar y pegar todas esas pruebas, error que hicieron ellos para que les vaya bien, copiar eso para que nuestro crecimiento sea un poquito más rápido.